Vamos a ver, para factorizar un polinomio, tú tienes que hacer Ruffini no con cualquier número, sino con los divisores del término independiente, de S. Los divisores son 1, menos 1, el 2 también lo divide, el menos 2 también, el 3 no, el 4, el menos 4, pero no hay que probar con todos los números. Vamos a ir probando y nos van a ir saliendo. Entonces yo hago Ruffini, me cojo el menos 1, el secreto de Ruffini es no desesperarse, como todas las cosas de la vida, las matemáticas son lecciones de la vida, no desesperarse, seguí. Pruebo con el 1. Bajo el 1. Ahora, 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. 1 por 3, 3. Menos 4 más 3, menos 1. 1 por menos 1, menos 1, no da. Tiene que dar 0. Tiene que dar 0. Sí, como no da 0, da menos 9, el 1 no me vale. Vamos a probar con el menos 1. Esto es probar, probar. Bajo el 1. Menos 1 por 1, menos 1. 2 menos 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 9, menos 5. Tampoco. Pues nada, pruebo con el 2. Es que el 1 en realidad es x menos 1, ¿no? Y el menos 1 es x más 1, ¿no? Sí. Ahora pruebo con el 2. Bajo el 1. Este me da buena espina a mí. 2 por 1, 2. 2 más 2, 4. 2 por 4, 8. Menos 4 más 8, 4. 2 por 4. ¡Ole, ole, ole! 0. Pero ese es menos 2 entonces, ¿no? No es 2. Es 2 que cuando tú lo escribas va a ser x menos 2. Pero es el 2. ¿Eso? Eso vale. Y ahora el truco es no seguir haciendo Ruffini. No volverse loco. Ah, vale. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 3 numeritos nada más. Y con 3 numeritos me sale más económico decir, mira, este es el coeficiente de x cuadrado, este es el coeficiente de x. Y te sale una ecuación de segundo grado y tarda menos. Que tú puedes seguir probando. Te pueden dar a uva. Y fío de qué casualidad queda menos 2, otra vez dos veces. O sea, otra vez no. Me da menos 2 dos veces. Es una solución doble. Porque me queda menos 4 más 0 partido 2 y menos 4 menos 0 partido 2. Entonces eso quiere decir que este polinomio es, a estos números se le llaman raíces del polinomio. El 2 es una raíz. El menos 2 es otra raíz. Y el menos 2 es otra raíz. Entonces este polinomio sería x menos 2 por x menos menos 2, que es x más 2, por otra vez x menos menos 2, que es x más 2. O sea que esto sería x menos 2 por x más 2 al cuadrado. Y eso no es, no sé qué, doble. Sí, es una raíz doble. Y ahora tienes que hacer lo mismo con el de abajo, porque yo me voy. Manoli me ha dicho que te quiere preguntar una cosa de lengua. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.